24 horas después de la captura de alias Tico, la policía del Magdalena Medio detuvo alias Patico, quien sería uno de sus cómplices en el barrio 22 de Marzo de la Comuna 3, donde se escondía de las autoridades. Muy temprano, ya el día de hoy, se llega a donde este sujeto se estaba escondiendo. Es capturado con un porte ilegal también. Sobre este ya reposan unos antecedentes judiciales y unas posibles órdenes de captura que tienen proceso en estos momentos. A este sujeto se suma un procedimiento judicial pendiente en contra de alias Mariguano y El Llanero, quienes integrarían la misma banda de delincuencia común que opera en el barrio Barranca. Estamos tras la búsqueda de alias Mariguano. Tenemos informaciones muy veraces en cuanto a la posible participación de una persona desde el establecimiento penal que tenemos acá en Barranca Bermeja, quien estaría coordinando estos delincuentes. Asimismo, estamos tras la búsqueda de alias El Llanero, que en estos momentos es otra de las personas que llegaría a integrar o a tomar el control de esta zona. Inicialmente estaban trabajando con la intimidación, solicitándole algunas cotas de dinero a la misma ciudadanía, al tema de prestamistas. El hombre de 31 años de edad, identificado como Wilman Javier Sánchez Márquez, sería el responsable, al parecer, del intercambio de disparos registrados en el barrio Las Torres días atrás.